qué tal bienvenidos a extinct 507 en este vídeo tutorial vamos a enseñarte a cómo crear un template o skin aquí a blender que luego lo podrás utilizar ya sea para tus modelos en videojuegos o sea los mods o no sé otros fines que tú tengas ya sea renders etcétera así que comencemos el modelo de ejemplo que vamos a utilizar será este toyota jay último modelo entonces es lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar acá en un corte un mundo vamos a activar esta que esta opción que dice ambiente oclusión environment light y esto que dice fall off esto lo vamos a dar un valor de uno que de esta manera acá en los ejemplos los amplios vamos a ponerle 15 entonces luego nos vamos a colocar acá en la escena vamos a bajar vamos a ocultar esto como ocultar esto y vamos a bajar hasta donde dice break aquí vamos a colocar aquí donde dice ambiente oclusión va a aparecer esto ponemos en normalizar y acá abajo le damos un valor de 0 dice que nos quede de esta manera ya cuando tenemos esto listo ahora nos vamos al modo edición seleccionamos todo el modelo 3d y algo muy importante vamos a a subir esta vista que tenemos aquí nos vamos aquí abajo y vamos a darle a esta a esta función que dice image editor como ven aquí nos muestra cómo está mapeado el modelo o como como está distribuido las diferentes partes en este caso voy a darle aquí con la tecla u nos van a salir diferentes opciones de mapeado voy a elegir la primera 15 un grab esto nos va a distribuir las diferentes partes del modelo 3d de manera automática y bueno algunas veces no me gusta utilizar esta porque hay cosas que las distribuyen no me gusta su distribución como ven no nos ha distribuido de esta manera aquí como ven aquí podemos mover hasta un poco más acá como por ahí bien como ven aquí nos ha distribuido todas las partes bien ahora que tenemos que hacer nos vamos a ir acá dice new y vamos a crear una nueva imagen vamos a ponerle un tamaño de 3.000 y acá 3.000 x 3.000 y esta imagen voy a ponerle plate el nombre le vamos a dar ok bien aquí se ha creado nuestra imagen ahora que tenemos que hacer vamos a darle aquí a esta herramienta que dice break como ven acá dice que está empezando a renderizar nuestro template entonces como pueden ver aquí ya se está generando nuestro template nuestro nuestro skin vamos a esperar a que termine este proceso también va a demorar de acuerdo a la resolución que nosotros le demos a nuestro otro template aunque en realidad no demora mucho porque esto solamente es una imagen que se está generando no es un render como tal entonces bueno esta es una manera de que lo distribuye hacia automático pero como ven viene algunas partes miren como la distribuye esto por ejemplo está un poco rotado y también como que las partes estaban como no se están en un ángulo entonces como que no no me gusta esta distribución a él por ejemplo esta que es de la parte de atrás y me decimos gustos y quedó bien está aquí también pero por ejemplo está el costado no me funciona quedaría mejor si quedaría de forma así normal pues el techo también quedó bien pero bueno vamos a ver ahora después de esto que se renderiza vamos a ver en la otra forma de del mapeado no que va a ser más bien automático entonces como ven ya que está aquí está pues aquí está la la plantilla ya se ha terminado renderizar nos vamos a ir a quien dice email y vamos a darle a 6 email o podemos apretar la tecla f3 y vamos a guardar nuestro templo en este caso lo voy a guardar aquí en esta carpeta guardar si voy acá como ven aquí ya no ha guardado de esta manera y luego vamos a editarlo en photoshop bien ahora lo que les decía de esto es que voy a borrar esta imagen de esta manera y voy a hacerlo de manera automática ahora bien para esto y voy a cambiar esto lo voy a mover para acá bien voy a posicionarme por ejemplo en esta parte y seleccionó un vértice y doy control más l y nos va a seleccionar todos toda la región de los vértices cercanos a este mismo verse de esta manera entonces ahora voy a darle y lugar al proyecto en este caso voy a hacerlo desde la vista top o sea desde arriba flexión vio para que nos quede mucho mejor y entonces lo tenemos que distribuir vamos a este de acá hacemos lo mismo control más l proyecto un vio y como ven aquí nos va a ir distribuyendo a las diferentes partes pero ahora y aquí por ejemplo esto de acá abajo voy a mover esto por acá porque el mundo por acá porque luego nos vamos a acomodar entonces seleccionamos está acá tengo que seleccionar todas las partes el mismo proceso con todas las partes para ir esté acomodándolas y luego distribuirlas en nuestra plantilla nuestra imagen y vamos a seleccionar aquí la puerta que nos quede de esta manera por ejemplo vamos a ir ubicando las diferentes partes después en orden o sea distribuirlas que nos queda de una manera que nos quede bien pues entonces bueno en todos los modelos en algunos modelos la distribución automática nos queda bien pero para este caso no me funciona la verdad entonces por eso lo estoy haciendo de manera manual entonces nos faltaría esta parte de atrás si no vamos aquí vamos acá seleccionamos acá y ahí vamos se captará el from view bien de aquí nos hace falta el techo vamos a darle project from view y listo bien a ver aquí nos haría falta como ven aquí nos hace falta esto en algunas partes que tenemos que volver a moviarlas pero no sé de qué bueno vamos a seleccionar aquí a ver me faltaría esta de aquí voy a distribuirla por acá esta de aquí abajo vamos a poner esto por acá o del otro lado también nos hace falta esta bien ahí está listo ahora sí seleccionamos todo bueno solamente harían falta esto de aquí que no sé esos vértices de dónde son bueno bueno por un momento vamos a dejarlo así voy a seleccionar todo el modelo y como ven aquí está bien voy a crear nueva imagen voy a ponerle template template 2 entonces para ir ubicando las diferentes partes tendrá siendo la de el frente esto podemos poner por acá aquí viene la puerta y esta la podemos poner aquí un poquito más grande que se es ubicamos vamos a poner esta puerta por aquí como en la otra puerta más o menos voy a darle el mismo tamaño un poquito más grande bien este que vendrá siendo como en la parte del techo lo voy a poner por acá buscamos la otra parte del techo que vendrá siendo esta vamos a colocar debajo por aquí ok ahora vienen los costados y voy a distribuir a distribuir mejor esto para acá vamos a buscar el otro costado que vendrá siendo este de acá y vamos a tratar de darle también el mismo tamaño a los dos costados vamos a chicarlo más chicarlo más bien creo que así está bien ok ahora estas estas puertas bueno están están chocando con el con bien esto lo voy a mover para acá ok selecciono las puertas las achico un poco y las voy a ubicar aquí abajo ahora voy a buscar el ahora sí el techo bien esto vendrá siendo como de los de de los costados vamos a colocarlo esto esto digamos lo podemos colocar acá bueno voy a dejarlo aquí ok donde está haciendo esto de aquí voy a colocarlo por acá arriba bien vamos a colocarlo casi del mismo tamaño también bueno en este caso donde lo ubicamos no sé si por aquí bueno vamos a achicarlo un poco lo ubicamos ahí y voy a seleccionar entonces todo esto queden casi casi del mismo tamaño bien listo vendría esta parte de aquí vamos a ver dónde dónde la ubicamos la podemos ponerla por aquí bien esto esto que tenemos acá y vamos a ubicarlo en esta parte y entonces por último tendremos esto que también vamos a ver dónde dónde lo ubicamos bien no lo puedo poner aquí en lo trabajo en la otra parte vamos a darle casi el mismo tamaño también bien por ahí un poco lo que acabó bien y aquí ya está distribuido nuestro en todas las partes y vamos a darle aquí a break y ya está empezando a renderizar nuestra template nuestro skin bien ahí está y luego después de esto vamos a crearle un material y esas cosas para para agregar nuestro skin y eso y ver cómo le quedan modelos 3d si todo está en su lugar y eso para para ver cómo sí cómo se ve a ver creo que que 10 por ciento bien una vez cuando ya está terminando más realizando bien por mientras ya vemos que ya tenemos el otro template que es éste pero creo que falta poco ya para que vaya terminando bien una vez cuando ya tenemos listo nuestro nuestro template o skin ya ya listo pues guardado y eso podemos después proceder a darle retoques en algún editor de imágenes ya puede ser photoshop paint o cualquier otro que ustedes manejen y bueno eso lo explicaré después veremos en otro vídeo ella cuando le estamos dando sus retoques entonces ven aquí ya terminado de renderizar voy a guardarlo aquí mismo template 2 guardar y ahí nos quedó como ven este template no funciona más que el anterior porque como ven algunas partes están como como dobladas y asumir en esta está como viruecas y eso mirada y no nos funciona la verdad y en este es como más cómodo si ustedes quieren editarlo para darle letras cosas así y eso ahora que tocaría toca guardar el el toca guardar lo que hicimos voy a darle aquí y guardar este para que quede guardado todo el empleado y esas cosas y eso sería todo nos vamos a un próximo vídeo en la segunda parte ya vamos a ver lo que serían los retoques en el photoshop de estos esquines así que nos vemos en un próximo vídeo también estén pendientes los mods que vienen muchos muchos para diferentes juegos el protón bus bus ahí y también para el americano se aproxima próximamente estaremos transmitiendo por tweets streaming de american troc porque viene un mod para para ese juego así que no se lo pierdan vemos en saludos vamos en el próximo tutorial